De sangre argentina y corazón guerrero El 10 mexicano siendo un extranjero Metiendo los goles hizo de respeto Se ganó su puerto entre los laguneros En muy poco tiempo se hizo de fama Sale en su enato muy bueno el muchacho Donde pone el ojo él pone el balón Un amigo Julio Y es todo un campeón Le gusta la banda y la rola norteña Y en todo Coahuila canta su corrido De nombre Julio y de apellido Furs De buen delantero vino a hacer historia Con varias estrellas sobre su corona Al rival respete y la gente lo aprecia Orgullo del santo, su equipo afamado Un oso del norte Que habrá respetado Puro viejón de la banda Fierro, fierro, fierro Ahí está su corrido mi Julio Es sangre argentina y corazón guerrero El 10 mexicano siendo un extranjero Metiendo los goles hizo de respeto Se ganó su puerto entre los laguneros En muy poco tiempo se hizo de fama Su talento es nato muy bueno el muchacho Donde pone el ojo él pone el balón Un amigo Julio Y es todo un campeón Le gusta la banda y la rola norteña Y en todo Coahuila canta su corrido De nombre Julio y de apellido Furs Que buen delantero vino a hacer historia Con varias estrellas sobre su corona Al rival respete y la gente lo aprecia Orgullo del santo, su equipo afamado Un oso del norte Que ahora ha respetado